Hola amigos de Guanajuato, soy Marcela Zacarías Valle. Les quiero contar que me han tratado muy bien aquí en este estado, estoy muy contenta de estar aquí. Es un torneo muy bueno, creo que he disfrutado mi estancia aquí. Muchas gracias por todo y por tener tan buena organización en este torneo y espero seguir viniendo.